esto está grabado y se va a subir al canal, por eso tiene que estar trabajando en clase ya muy bien ya acá Jol quien más ya está muy bien ya dejamos a un lado nuestro compás y ahora sí cójame la regla y con una pintura negra escucharame bien, con una pintura negra con mucho cuidado vamos a iniciar a hacer las líneas que nos toca del dibujo, la primera del círculo de arriba, trazo hacia el centro mire, pongale la regla de esa forma y trazo esa línea luego del lado izquierdo de igual forma perdón, del lado derecho de la esquina de arriba hacia el centro correcto, ya como está viendo en la pantalla ahí está así es como estamos trabajando con pintura negra usted debe tener mucho cuidado si debe hacerle preciso la línea porque la pintura negra es complicado borrarle se nos puede dañar el dibujo luego de la misma escucharame bien de la misma esquina trazo una línea mire, a la mitad ahí ni más ni menos ahí ve ya y le uno con la línea de la esquina del lado derecho ahí ya hasta ahí estamos con mucho cuidado póngale con la pintura sí sí ya está mirando en su pantalla sí ya está mirando usted en su pantalla ¿ya? sí profe muy bien siguiente paso ahora en cambio desde abajo cojo la regla y le trazo a la mitad de arriba mire a la mitad de arriba nada más ya está mi línea hacemos lo mismo por arriba correcto lo mismo pero ya hacia arriba mire primero hago mi triángulo y por último de la misma esquinita voy hacia la mitad ahí está y ahí está ya y ya tenemos hasta ahí los que ya tienen hasta ahí por favor con mucho cuidado coja el borrador y borrele despacito la línea delgadita que no se le vaya a dañar el dibujo si ya no le puede borrar dentro de las de los dos triángulos no le borre pero sí lo que pueda borrar de la línea lo más que pueda borrar de la línea imaginaria hasta ahí estamos muy bien los que estemos hasta ahí qué va a hacer atentos cójame su carboncillo y sólo lo que yo le voy a pintar usted pinta con el carboncillo atentos sólo lo que yo le pinto usted le pinta con el carboncillo es de pintar con pinturas o con carboncillo con el carboncillo nada más ya ahí queda sólo esos seis lados pintamos con el carboncillo uno dos tres cuatro cinco y seis recuerde que usted debe pintar como un niño de sexto de básica no utilizando la técnica que carmita le ha enseñado profe dígame esto es dibujo tintura pero y puede ser más o menos medianito porque claro claro no hay problema lo importante es que usted tenga el mismo gráfico que está en la pantalla que usted mismo lo haya hecho que usted mismo lo haya formado porque muchos compañeros tienen el compás diferente entonces van a tener de diferente forma pero el objetivo es que usted mismo lo dibujó que usted mismo lo realizó vamos pintando con el carboncillo pintamos todos los círculos no solo mire los seis lados que pinté uno dos tres cuatro cinco y seis solo esos seis lados tiene que pintarlos no Gracias. Ya, muy bien. Espérenme un ratito, Giovanna, ¿ya?